El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando huellas de dicha. Bienvenidos a Paso a Paso. Un saludo cordial para todos nuestros televidentes. ¿Cómo están mis muñecos? Bien. Y la muñeca del programa. Súper, bien. ¿Cómo vamos? Bienvenidos a Paso a Paso. Hoy es viernes de muñecos, de títeres, de alegría. Mirá lo que me encontré tan chévere, ¿no? Divino, estoy enamorada de ese títeres. Voy, advierto de una vez, no lo voy a devolver. No lo voy a devolver. Bienvenidos a Paso a Paso. Hoy tenemos un programa chéverísimo para nuestros niños, para nuestra familia. Vamos a hablar de títeres. Tanto valor que puede encontrar uno en los títeres. Hace rato queríamos hacer este programa, los niños y los títeres, porque a veces pasamos por alto la magia que tienen los títeres y los confundimos con un simple espectáculo de piñata, ¿no? Y esto va mucho más allá. Tantas implicaciones, tantos descubrimientos, tantas emociones que mueven y que se pueden encontrar en los títeres, que decidimos hacer un programa de los niños y los títeres para que entre todos descubramos de qué se trata. Y además, pues, que no sean solo los niños, que también los adultos recuperemos nuestra capacidad de asombro en los títeres y nos dejemos seducir por la imaginación y la creatividad. Es que uno se pone a pensar todo lo que hay detrás de un títer, no solo el espectáculo que disfrutan los niños, la creatividad que pueden despertar cuando se hace, el desarrollo motriz cuando los accionan, el desarrollo vocal del lenguaje cuando actúan con ellos. Hay mucho que aprender hoy. Mucho, mucho, se mueven muchas emociones porque ellos en los títeres experimentan sentimientos encontrados, emociones encontradas, pasan de la felicidad al susto, al miedo, a la alegría, a la euforia, gritan, contestan, interactúan y se vuelven un interlocutor más de una obra de los títeres. Y eso tiene bastantes implicaciones en el desarrollo emocional, cognitivo de los niños. Y hoy vamos a tocar todo eso, por supuesto, en Paso a Paso. 2-6-8-60-33, nuestra línea telefónica para sus opiniones y experiencias. Tienen experiencias con los títeres, han ido con los niños a títeres, no los han llevado porque creen que están muy chiquitos y quizá no lo disfruten. O porque están muy viejos los papás, y mentiras. Ay, yo que voy a ir a títeres, eso es para niños. Pues bienvenidos, este es su programa. Hay unas personas amantes, primero que nada, de los títeres, que tienen una tradición de muchos, muchísimos años y que pues en nuestra ciudad digamos que pueden convertirse como en un ícono de los títeres y todo este arte. Y que desde hace algún tiempo se han vuelto casi que aliados de Paso a Paso, siempre están con su programación, regalando entradas para los televidentes, que han disfrutado muchísimo. Que además los motivan a participar cada que entregamos las entradas de Manicomio de Muñecos. Medio locas y locos. Hay una invitación muy especial y un programa amante muy bonito que queremos de nuevo compartir con ustedes para que de una vez se enteren de que esto existe y que es para ustedes. ¡Gracias! Manicomio de Muñecos, en donde tanto chicos como adultos pueden disfrutar de los títeres, de los títeres bien hechos. ¿Sabes que hay un programa muy lindo allá en el Manicomio de Muñecos que se llama Títeres para ver en pijama? ¡Ay! Eso no lo sabía, Abue. ¿Y cómo hay que ir? Pues en pijama, mijo, y con el muñeco favorito. Es un viernes al mes. Y los títeres son para disfrutar en familia y démosle la oportunidad a los niños de estar en contacto con la cultura, de vivir cosas nuevas, de acercarse al arte. ¿Sabes dónde queda? Ah, no, Abue. ¿Dónde queda? Queda en el barrio La Castellana, tres cuadras arriba de la iglesia de Santa Gema. ¡Ah! Abue, entonces tú me vas a llevar. ¡Claro que sí! Mira, dile al papá que el teléfono es el 4-131-131 y que las funciones son todos los fines de semana, viernes a las 7, sábados a las 5, domingos a las 11. Es una invitación. Bueno, de antemano, invitados todos y después de este programa creo que van a quedar más antojados. ¡Ave María! ¿Usted ya fue? Que disfruten de esa cuerda locura. Tengo planillado ya para ir. Ya agendó, ya agendó. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que estoy esperando que la pijama me seque para poder ir con la pijama limpia. Sí, porque es papás e hijos a ver títeres en pijama. Vamos a hablar hoy de títeres en la vida real y tenemos una vida real que no sé si Mónica los conozca. Son unos niños muy especiales, muy queridos en esta casa. Vamos de una vez con la vida real en Paso a Paso. Hoy vamos a invitar a Jacobo, a Amalia y a Florencia en Paso a Paso. Hola. Y era acompañada de su abuela Cecilia. Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Jacobo. ¿Y tú cómo te llamas? Amalia. Ay, qué bien. ¿Y tú cómo te llamas? No sé, se llama Mónica. ¿Cómo se llama? Se llama Cero, se llama Cero. Se llama Cero, no se llama. Grandecita, pequeñita. ¿Los conoces Mónica? Se te ha conocido uno. Se me hacen como familiares. Como familiares, no. Sí, algo familiares. Cecilia, bienvenida a Paso a Paso nuevamente. Una mujer que, bueno, además de toda su experiencia artística, se inmiscuye de una manera tan especial con sus nietos, con los niños que tenga alrededor para vincularlos cada vez más con el arte, con la pintura y en este caso con los títeres también. La creatividad. Muy bien. A Ceci, queremos pedirle sobre todo que nos cuente cómo ha sido la experiencia de ir con los niños a títeres porque ellos van desde muy niños, desde muy bebés incluso y pues por supuesto la iniciativa no fue de ellos ni de nosotros como papás, sino de la abuela. Bueno, nosotros empezamos con Amalia, que es la primera nieta, desde los ocho meses y lloró. Entonces me la llevé y a los nueve meses volví la traje y ya no volví a llorar. Entonces, ¿cuál es el proceso? O sea, realmente yo no puedo decir, no, es que yo veo a los niños a títeres y es que lloran y yo me los llevo. No, es uno entrándolos, llevándolos y enamorándolos de lo que está pasando ahí. Vamos a ver qué pasó con la princesa, porque es que si nosotros dejamos que el niño no interactúe. No, ya es que el niño ya lloró y ya no lo llevo más. Bueno, con Jacobo hicimos lo mismo, pero a mí me gustaría saber realmente, cada ocho días estamos con ellos. A mí me llama mucho la atención porque Liliana, la del manicomio de muñecos, que ahora la van a conocer, ella dice, ¿quiénes, qué niños, vienen, no voy por primera vez? Y ellos al principio levantaban la mano. Entonces, Liliana, no, tú vienes desde los nueve meses, no hay problema, tú no levantes la mano. Pero a mí sí me gustaría que ellos dijeran, no sé yo, sino que ellos qué es lo que sienten cuando hablan los títeres. Pero si Florencia nos presta el micrófono, Florencia, me prestas el micrófono para que hable ama. Jacobo, bien, para que digas qué es lo que tú... Cuéntanos, para ti, ¿qué significan el sombrero de este títeres? ¿Qué significa para ti estar siempre en manicomio de muñecos? Los títeres para mí significan un juguete lindo que podemos compartir con los papás, con los abuelos, y que no todo es en la vida real como en los títeres, que en los títeres se inventan cosas, las jirafas caminan, hablan, los muñecos actúan como humanos. Amalia, te voy a preguntar, ¿te gusta jugar con los títeres, ponerte los títeres? Sí. ¿O solamente mirarlos? ¿Tienes títeres? ¿Has construido títeres? Sí, he construido títeres, también me gustan verlos y hacer y tenerlos en la mano también. ¿Cómo se llama tu títeres favorito? ¿Tienes algún? Por allá hay una foto. Ahí está Amalia muy chiquitica, en esa foto que trajeron, si no la muestra ahí la cámara, con el títeres pinchudo. ¿Por qué te gusta pinchudo, Ama? ¿Cómo era el cuento del pinchudo? Porque yo chiquita también decía mucho que no. Ah, pinchudo dice que no. Ajá, y después como él no quería tener amigos, y después dijo que sí a todo, que quería tener amigos, entonces por eso me gusta. ¿Y tú aprendiste a decir que sí también? Sí. A mami. A ti, a ver. Bueno, Jacobo, ¿qué significan los títeres para ti, mi amor? Jacobo, mira, coge el micrófono y cuenta tú. Cuenta. ¿Qué significan los títeres? Mamá, los títeres son para mí una gran diversión porque se puede hacerlos en pijama. Ah, ¿te gusta ir en pijama a los títeres? Sí. ¿Y qué le dirías a los niños que nunca han ido a títeres? Mamá, que él fuera muy divertido. Ya va, ya va. Así puede ir a ir. Mira, ¿tú también quieres hablar? ¿El grupo, cuál es el que más te gusta de los títeres? Es que ella también quiere hablar. ¿A ti te gustan los títeres? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es tu títere favorito? ¿Cuál te gusta? ¿Cómo hacen los títeres? ¿Cuál es tu títere favorito? Mi títere favorito es el diablo. ¿Y cómo se llama la obra? ¿Los tres? Los tres pelos del diablo. ¿Y por qué te gustó tanto el diablo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué pasa en esa historia? La mamá le ayudó a quitarle los pelos al diablo. A esa la cumplicidad. ¡Claro! ¡Pues claro! ¿Y el diablo no te da miedo? ¿Y cómo se volvió el diablo? No, es que él se vuelve qué. ¿Por qué? Mira, les voy a contar un chiste de los títeres. Cuéntanos un chiste de los títeres. El diablo decía que soñó que estaba haciendo su primera comunión. Porque eso no es parte de amor, porque el amor viene de nosotros. El diablo, el amor viene de nosotros, pero el diablo tuvo una pesadilla y la pesadilla era que estaba haciendo la primera comunión, ¿cierto? Ahora nos van a contar cuál era el sueño completo cuando tengamos aquí a nuestros invitados de manicomio de muñecos. Lesi, tú que has estado tan comprometida, digamos, con ese proceso, varias veces al mes, incluso yendo con ellos a los títeres, ¿esto para qué les sirve? Bueno, yo a veces me meto en la grande porque ellos han visto todas las obras, entonces a veces se repiten y yo pienso que es que no. Ellos siempre quieren ver las obras aunque sean repetidas. ¿Por qué lo pensé primero? Pues por la parte de la creatividad, o sea, la imaginación, el desarrollo de la imaginación, cómo ellos juegan con personajes que no existen y cómo después vuelven y los transforman en el dibujo, vuelven y los pintaban. O sea, lo que me llevó fue la parte de la imaginación. Pero yo sé que el lenguaje, muchas cosas. Lo primero que uno dice es, bueno, las sensaciones. Las sensaciones que ellos tienen a través de un muñeco que puede ser grande muchas veces o pequeño muchas veces. Entonces yo pienso que nosotros nunca hemos entendido, de verdad, como decía Mónica al principio, la pedagogía del títer. O sea, ¿qué es lo que nos enseña el títer? No es, porque estamos acostumbrados a esos títeres de pillata que, perdónenme si me está viendo alguien, pero realmente esos no son títeres. Esos son, eso es una manera de decir que están jugando con el niño. Una representación. Pero ahí realmente no hay una esencia, no hay una cultura del títer, no hay una seriedad del títer. Pero pueden ser los títeres una de las mejores herramientas para alimentar en los niños esa capacidad de asombro que vamos perdiendo también mientras creemos. Bueno, allá iba yo. Nosotros podemos, en el aula de clase, yo estuve mucho tiempo en la facultad de educación y yo les enseñaba a las chicas cómo dictar una clase a través de los títeres. No me lo creía mucho, pero tenía, hacía un examen final y ellas tenían que decir cómo le voy a enseñar matemáticas al niño a través del títer. Cómo no va a ser mejor, cómo no va a ser más divertido, cómo no va a ser más lindo que sentarme frente a un tablero a decir una cantidad de babosadas que al niño nunca se le van a quedar. Cuando todos aprendemos a contar con dos títeres en la mano, o sea, diez, ahí están. Ahí están. Y los tuyos están bien grandecitos y gorditos. Sí, yo no más ojo, lo que pasa es que se está más bien alimentado, se ha comido más números. Yo tengo algo que aportar a esta vida real porque al principio ellos iban los domingos, ¿cierto? Entonces, los domingos, iban mucho los domingos a función y para mí era el día de descanso. Ellos iban con los abuelos y yo descansaba. Entonces, un día me invitaron y yo, ay, mi día de descanso. Pero también quería ir a ver cuál era la magia y a ver cuál era la reacción de ellos. Exacto, que era la magia de ese famoso teatro, a ver qué era lo que era. Y yo salí absolutamente descrestada. Primero, porque es un espacio que uno dice, ¿esto está en Medellín? No, pues no parece algo que esté aquí en Medellín. ¿Cómo bien hablamos? Segundo, porque no solo ellos, sino todos los niños que van entran en lo que a mí más me gusta de este tema de hoy. Y es una interacción con los títeres, yo decía al comienzo, como si ellos fueran otro más. Entonces, le dan como sentido a una función que en principio la hacen dos personas, pero que termina siendo y enriquecida por la alegría de todos los niños y los comentarios, porque es que los niños les pelean, les gritan. En la función de los tres cerditos, que creo que fue la que fui con ellos, le gritan al lobo, se involucran, les da rabia, les da ira, quieren, mejor dicho, ir y meterse al escenario y pelear contra ese malo del cuento y por supuesto ayudar a los buenos y además se vuelven cómplices de las figuras buenas de la obra, porque entonces empiezan a soplar, allá está, allá viene, cójalo. Y ver a los niños en eso realmente me parece como un despertar de la conciencia muy bonito, del bien, el mal, de tantas cosas opuestas con las que se construye la vida, que se les van desarrollando en una función de títeres. Esta puede ser una pregunta para nuestras invitadas ahorita, pero se la hago también a Cecilia como educadora y abuela además, ahora con tanta tecnología, tantas redes, tanto video, tanto YouTube, tanto celular, uno pensaría que los títeres como que van pasando de moda y no, viven todavía. No, el títeres no puede dejar de vivir para los niños, el títeres y la pintura y la danza y el teatro tienen que ser parte del proceso de un niño desde los nueve meses. Y también los videos y el YouTube. Es muy lindo, sí, es muy lindo, ahora que hablaste de los tres cerditos, porque en los tres cerditos ellos salen los muñequitos chiquitos, pero después Liliana hace de oso grande, de lobo grande, entonces Jacobo me decía en estos días, yo le decía, Jacobo, vamos a volver a, vamos a ver los tres cerditos, y dice, sí, abuelita, porque de pronto esta vez, el lobo sí se va a meter por allá por la casita, porque dice, no se ha metido, pero de pronto, no, no, ¿qué vas a ver? A ver, yo creo que Amalia me diga de la parte de los nervios que le ha dado con los títeres, porque ella se me ponía al lado, abuelita, ya pasó, ya pasó la bruja, ya pasó, ya pasó la bruja, pero te acuerdas que tú te pones así con el abuelito y lo abrazas, ¿cómo era cuando salía la bruja coruja? ¿qué haces? ¿qué sientes? ¿qué piensas? Espérate que Amalia va a hablar, Florencia, ven, cuéntanos, Amalia. A mí me daba miedo que la bruja coruja que era, ¿cómo se llamaba la obra? ¿Cómo se llama la obra de la bruja coruja? ¿La bruja coruja? ¿La bruja en bruja? ¿La corujada? La corujada. Me daba miedo y yo me le hacía así al lado a la abuela y le decía, ya pasó, ya pasó. ¿Y qué te asustaba esa bruja? Porque era como fea, ¿o qué? Era como, ay, qué miedosa. Sí. Amá, y has vuelto a ver la bruja y todavía te da miedo, has ido varias veces a ver la misma obra. Sí. Coge el micrófono y todavía te da miedo. Mamá, mamá, no. Ya, ya, cada vez menos, has aprendido a manejarlo. Sí. Sí, otra de las cosas que me gustan, por ejemplo, los tres cerditos, es que hay un cerdito que es muy perezoso y ellas lo personifican muy bonito y siempre, ¿cómo dice el cerdito, Jaco? ¿Cómo dice el cerdito perezoso? ¡Ah, no, qué pereza! Entonces, claro, llegamos a la casa y yo, Jaco, recuele los carros, ¿y tú qué dices? ¡Ah, no, qué pereza! Muy bien, gracias, manicomio de muñecos, por el aporte de mi familia. Muchas gracias por estar... Pero hay una cosa muy linda, de la parte social, que yo no lo había entendido, en la última que fuimos con Amalia, yo vi a Amalia con una niña ahí sentada alrededor, sentada con... Y Amalia, esa es una amiguita tuya, me dijo, no, abuelita, me la acabé de encontrar de amiga aquí en manicomio, o sea, me la acabé de encontrar, o sea, somos amigas aquí de manicomio. Claro, esa es una de las grandes capacidades de los niños, de ser los mejores amigos en un instante y hacer amigos cada vez que conocen a alguien. Y en manicomio de muñecos, yo les decía, en estos días que estábamos haciendo la invitación, hay como una sala de calentamiento. Entonces ellos llegan a jugar y ahí ya calientan y estiran y montan en triciclo y juegan títeres y muñecos y entran calientes a la función. Como que botan toda la energía para llegar a concentrarse un poco y ese espacio, porque es además un garaje que tiene acondicionado hermoso, con chécheres, como una sala de juegos de esas que uno se sueña. Ahí pasan delicioso y es la sala de calentamiento para entrar a ver los títeres. Bueno, gracias por la vida real, ya vendrán las expertas a contarnos desde la parte teórica, todas las implicaciones que puede tener un títere para los niños. Y bueno, Ceci, gracias por ser tan comprometida con estos nietos y no solo con los nietos, sino con los niños en general. Y bueno, muchas gracias por la vida real de hoy. Siento que les ha aportado mucho a los niños los títeres y queríamos compartirlo con ustedes. Así es, vamos a ir a un corte en el que muchas veces, muchos televidentes dirán, ah no, qué pereza, pero sí, es cortico, es cortico, ya volvemos. Y nos vamos con la frase hoy en Paso a Paso. La frase nos dice hoy, pienso que los títeres tienen mucho para ofrecer a la educación porque olvidamos que su única utilidad no es el espectáculo. Lo dice Mariano Doña, titiritero y pedagogo italiano. Ya volvemos a Paso a Paso. Mariano Doña, titiritero y pedagogo italiano. Las películas favoritas de Rayo McQueen. La película de Muñequitos y Descubrir Riqui y la película de Muñequitos. Las películas de Muñequitos. Hoy hablamos de títeres en Paso a Paso. ¿Cuál es la suya? La favorita, la caricatura. ¿Sabes qué? Me gustó mucho Toy Story. ¿Sí? Películas de Muñequitos. Pues yo tengo dos muñequitos con los que juego todos los días. Llaman David Miguel. Esos son los favoritos. La línea está abierta. 268-60-33. Han ido a títeres. ¿Cómo ha sido su experiencia con los títeres? Hace títeres con sus hijos en casa. Todos tenemos unos títeres en la mano, desnudos. Todos nacimos con dos muñecas. Y hay que disfrutarlas, hay que utilizarlas para jugar con nuestros hijos. Vamos con nuestras invitadas de hoy en El Experto. Son dos expertas, realmente más de 42 años de carrera, 32 obras, reconocimientos en el exterior. Dos mujeres maravillosas que son hoy las expertas en Paso a Paso. Vienen a nuestro set Liliana Palacio y Alejandra Barrada. Ellas son las directoras del Teatro Manicomio de Muñecos. Liliana, bienvenida. Muchas gracias. Alejandra, también. Es verdad, no me equivoqué en las cifras. 42 años en el Manicomio de Muñecos. Los cumpliremos el 21 de junio. Mucho tiempo lidiando con tanto loquito. 42 años. Es que dicen que para trabajar en esto no hay que estar loco, pero ayuda. ¿Cómo nació Manicomio? Bueno, Manicomio nació en las manos de una niña de 10 años, inquieta, que veía Plaza César muy el topollillo y un día dijo, yo voy a ser titritera, esa soy yo. A partir de ahí me dediqué a los títeres siempre y ahí nos fuimos yendo hasta donde estamos el día de hoy. 32 obras. 32 obras en repertorio. Y Leo preguntaba ahora, mientras el corte, ¿cuántos títeres tienen ustedes en Manicomio? Pues la cuenta la perdimos realmente. Esa cuenta está perdida hace rato porque en la sola Semana Santa con Bartolito tenemos 48 muñecos en escena. ¿Y hacen muñecos para las procesiones y todo? No, para las procesiones no. Tenemos ese evento especialísimo, esa obra especialísima que es la Semana Santa con Bartolito, que es un personaje nuestro y pues sí hacemos una representación muy, muy concreta de lo que es la Semana Santa con los cuatro episodios más fundamentales de la Semana Santa, que son el Domingo de Ramos, la Última Cena, la Crucifixión y la Resurrección, visto a través de los ojos de un niño de 7 años que es Bartolito, un niño del Pacífico Colombiano, que está solito en su casa porque la mamá de esa enfermera le tocó justamente turno y no puede llevarlo a pasear a Izmina, que era la promesa que le había hecho, entonces él está muy aburrido y se le aparece su ángel de la guardia y empieza a contarle toda esta historia, como dice él, con pelos y señales, pero en palabras sencillas. Liliana, usted además de compartir esta pasión... Pero espere, que es que nos falta presentar a dos. Ah, lo vamos a presentar ya. Sí, claro, sí. ¿Quiénes están? ¿Quiénes están? ¿Quiénes vinieron hoy? Yo soy el gato maratina. ¿Quiénes? Y yo soy Timoteo. El pollucho. No, no me digas así, que me siento mal. Placucho. Ay, qué gato tan burletero. Debilucho. No me gusta. Paliducho. Siempre me molestas. Yo solo te digo la verdad. Ah. Ah. Se mantienen peleando. Sí, ya nos dimos como cuenta. Sí, es que el gato es algo... Espero que eso no sea un reflejo de ustedes dos. No, no. Pero, amigas. Como títeres se van a las manos, siempre se van a las manos. Tienen que estar en las manos. Siempre tienen que estar en las manos. Comparten una cosa ustedes, además del talento, la pasión, toda esa carrera. Son arquitectas ambas. Sí, sí. Hay que ser arquitecto para aprender a hacer títeres. No, no. No. Eso sí, despreocúpeme porque yo quiero hacer títeres. No, no, no. Relájese. No tiene que... No, para hacer títeres lo único que hay que saber es jugar. Jugar, tener un alma juguetona, sensible, divertida, alegre y sin tantas prevenciones. O sea, algo... Que tiene una forma en el espacio y que en las manos de un títeritero toma vida. Toma vida. Toma vida. Es darle vida, o sea, a los títeriteros animamos. Animamos títeriteros. Los japoneses decían que un títeritero era aquel ser capaz de animar la madera. Pues ellos lo llamaban así. Pero es un ser capaz de animar y los títeros objetos animados. Tenemos en la línea a Solange, mamá de Brandon, María José. Hola, Solange, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bienvenida a Paso a Paso. Muchas gracias. Hacía mucho, no me comunicaba con ustedes. A veces es imposible, pero me encanta participar en tu programa. Qué bueno, Solange. Nos encanta que nos llamen. Además, me cuentan por aquí que nos llamas desde Bogotá. ¿Qué nos quieres compartir hoy? No, pues por invitarlos inicialmente por el programa, maravilloso. Me he ilustrado mucho con ustedes desde que mi bebé estaba recién nacida. Y no, cada tema es fundamental, digamos, para el desarrollo de ellos. Y uno como mamá aprende mucho. Solange, ¿has ido a títeres con tu hija? No, con mi hija menor, no. Con mi hijo mayor sí he asistido mucho a grupos donde hacían actividades y eventos. Y sí. ¿Y qué tal ha sido la experiencia? No, genial, genial, porque pues ellos les ayudan mucho para la estimulación. Entonces, pues con mi hija aprendí a hacer los títeres. Y hago títeres con ellos y jugamos y aprendemos mucho, aprendemos colores. Pues mi bebé apenas tiene 11 meses, pero le ayudaba mucho para la estimulación. Entonces, es muy bueno. Solange, pues gracias por tu testimonio. Creo que va muy acorde con el tema. Y aunque Manicomio de Muñecos está en Medellín, ¿existe algún lugar en Bogotá para ir a ver títeres? Muchísimo. De hecho, Bogotá tiene más de 70 grupos activos de títeres. Salas de títeres en Bogotá está, por ejemplo, la Libélula Dorada, está Hilos Mágicos, que son dos salas de las más reconocidas de allá. Está la del maestro Arona, la del maestro Manzur. Es decir, allá hay mucho donde ver títeres, allá sí que hay donde ver títeres. Qué chévere, qué rico. Bueno, me encanta, me encanta Solange, muchas gracias. Y pues por llevar a tus hijos a títeres, porque allá vamos. ¿Para qué les sirven los títeres a los niños? Para muchas cosas, para muchísimas cosas. Lo decía ahora, Ceci, que mejor no lo pudo haber expresado. La creatividad, la formación en valores. Es decir, cuando un niño va a títeres, tiene todas las posibilidades mágicas de crecer, y no digo crecer en el sentido del adulto, sino de crecer como personita, del contacto social. Todas estas cosas que le pasan cuando llegan a una función de títeres son muy importantes para su desarrollo. Sí, les ayuda mucho también a desarrollar como su criterio. Ser capaz de opinar, de dar opiniones, porque a diferencia de la televisión o el cine, ellos están en contacto con los actores, con los actores títeres. Y ellos pueden hablar y tienen quien les responda. Entonces, lo que decías también ahora, ellos se pueden hacer de parte, del bueno, del malo, se identifican con personajes. Para mí, es un botón. Jacob ahora lo dijo, que el personaje que le gustaba era el diablo, que es el antagónico y que casi ningún niño se hace a favor del diablo, a él sí le gustaba el diablo. Entonces, hay ya una capacidad de tener un criterio al lado de quién y por qué me ha hablado de eso. Es desgarradora. Es que es desgarradora desde todo punto de vista, inclusive para uno como títerito es hasta peligrosa. Con el lobo de los tres cerditos, lo que contabas decía ahora, yo me pongo una máscara y me pongo unas garras de lobo y pues soy yo del tamaño natural. Cuando estábamos en la sede del centro, no había nada que diferenciara el escenario de la primera banca. Estábamos al mismo nivel. Con la máscara del lobo yo no veo para abajo, ¿cierto? Entonces, estoy yo aquí actuando como un lobo cuando de pronto siento en la boca el estómago un puño que me desinfló y me dobló, literalmente me dobló. Un cazador. Yo tuve que parar de actuar. Yo me doblé completamente. Cuando veo a un niño de cuatro añitos, él vino, él iba a acabar al lobo. Y lo acabó, realmente lo acabó. Me dejó noqueada. Total, que el niño iba a seguir, me tocó cogerlo de los manitos y sentarlo y decirle, mamá, por favor, colabore. Tocó hacer el otro día la función con el gato en vez del lobo. Más o menos. Esto no es caperucita, no me la he tragado, por favor, déjeme tranquila. Vamos a la línea. Está Elizabeth con nosotros. Elizabeth, bienvenida paso a paso. Elizabeth. 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 Sí, por aquí estoy. ¡Eso! Bienvenida, Elizabeth. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Elizabeth. Bájale el volumen a tu televisor. No, lo tengo del todo bajito. Ah, ok. Entonces, ¿ahora sí nos escuchas bien? Sí, señora. La estoy escuchando en este momento. Cuéntanos, ¿eres abuela de...? Yo soy abuela de Santiago y Juliana, Sofía, Manuela y Miguel, que son los que están pues pequeños. No te oí. Cuéntanos, Elizabeth. Ah, son siete, sino que los dos mayorcitos ya tienen 13 y 16. Entonces, estos son los pequeñitos. Yo iba más que todo para una pregunta para Liliana. No sé si ella se acordará de mí. Yo fui vecinita de ella. Yo estoy muy vieja. Ella es más joven que yo. En Belén. Ella debe de acordarse de mí. El tío de ella era muy amigo de mi casa, Jorge. De pronto ella se acuerda después. Ya. Elizabeth, ya. Sí, claro, claro. El otro ladito de la cuadra donde ella vivía. Sí, sí, claro. Y tu pregunta, Elizabeth. Mira, y la pregunta era para Liliana. Yo me acuerdo que cuando ella estaba pequeñita, en la casa de ella armaba los títeres. Él armaba el biombo, invitaba a todos los muchachitos de la cuadra. Mis hijos cuando estaban pequeñitos iban. Ella eso lo tiene desde que ella era niña. Entonces, la pregunta para ella es, ¿cómo le nació a ella ese interés por los títeres? Muy bien. Pues qué gusto escucharte, Elisa. Y sí te recuerdo mucho. A ver, esa es una cosa que yo no sé explicar. Algunas personas tenemos la enorme suerte de descubrir nuestro don. Y de tener una familia, una mamá y una abuela, alcahuetas o visionarias, no sé cuál sería el término adecuado, que siempre me empujaron a hacer lo que yo quería hacer y a disfrutar de lo que estaba haciendo. Entonces, cuando yo le dije a mi mamá, yo quiero ser títeritera, yo tenía 10 años. O sea, eso no se lo cree nadie. Un niño que diga, yo quiero ser títeritera y que vaya y que lo cumpla, eso no es tan sencillo. No pasa muy a menudo. Tener la visión de seguir inculcando y empujar y decir, guarde este recortico de prensa porque usted no sabe a dónde va a llegar. Guarde esta foto porque usted no sabe a dónde va a llegar. Yo le voy a guardar y le voy a empezar a hacer el álbum de los títeres porque usted no sabe a dónde va a llegar. Eso es una cosa que te impulsa a seguir y que permite que uno, como niño, vaya creciendo como con la firmeza de que lo que está haciendo está bien y que puede salir adelante con lo que está haciendo. Cuando yo fui a empezar la carrera, le dije a mi mamá, yo voy a estudiar arquitectura por placer, por hobby. No la voy a ejercer porque yo soy títeritera de profesión. Mi mamá me dijo, es tu vida, dale, yo te apoyo. Entonces, contar con ese apoyo es muy rico y saber que uno pudo desarrollar desde niño, que pudo descubrir la vocación desde niño, es una gran ganancia para la vida. Muchas veces los muchachos son de 16, 17, 18 años. Hoy en día de 15 años que ya salen de 16 del colegio sin saber qué van a hacer, para dónde van con la vida y empiezan a picar en una carrera, en la otra, en la otra o muchas veces se desaniman a tal punto que hasta no estudian porque no tienen claro para dónde van. Y yo pienso que muchas veces es mirar en los niños, tratar de descubrir esa vocación en los niños desde muy niños y empezar a inculcarla. Apoyarlos, sí. Sin que se vuelva una cosa obligatoria, es que tú vas a ser médico porque tú estás jugando a los médicos. No, no se trata de eso. Se trata de que cuando haya una vocación que se está despertando, el papá y la mamá estén ahí. No pase como pasa con muchas personas que dicen, no, es que yo a mi hijo le inculco los deportes porque yo fui deportista. O yo quiero que sea bailarina porque yo no pude ser bailarina. Entonces, no es eso. Es mostrarle el abanico a los niños y decirles, escojan lo que ustedes quieran. Vieron cultura, vieron deporte, qué sé yo, todo el abanico que tengan para ofrecerle y que ya el niño de ahí seleccione. Yo quiero irme por este lado. Ok. Ustedes llevan muchos años, como decía Leo, haciendo títeres. Y hay, me imagino, muchos personajes, como nuestras vidas reales hoy, que frecuentemente asisten a la sala, que les gusta mucho, que lo piden, que les casi que exigen e imploran a los papás que los lleven. ¿Qué hace la diferencia entre esos niños y otros niños que no han ido a títeres, que no saben quién son los títeres? No, pero la diferencia en el niño. Ah, en el niño, sí. El niño es más creativo, es más sociable, es más desinhibido. O sea, un niño que puede tener contacto con los títeres, tiene contacto con todas las artes de una vez. O sea, está viendo danza, está viendo pintura, está viendo música, está viendo teatro. Las ve todas juntitas en una sola función. Entonces, es un niño que de antemano ya lleva una cultura diferente y lleva una capacidad de relacionarse con el mundo completamente diferente a los demás. Y se está formando también como público, es como esa primera formación y acercamiento que tienen los niños a ser público. O sea, el día de mañana van a ser los futuros espectadores de un concierto, de una obra de teatro, de una reunión. De una reunión, o sea, están aprendiendo a entrar allí y a participar de unas, digamos, unas reglas de juego que uno sabe cuándo un niño ha ido a títeres y cuándo no. Incluso hacer espectadores en una clase de la guardería. Claro, sí, esa es la tensión. Es que forma tantas cosas los títeres que incluso la tensión, el aprender a escuchar, el aprender a responder, lo que decía ahora, el opinar, el tener mi criterio, el identificarse, que es muy lindo. Nosotros nos pasó una vez una historia con un niño que se vio cinco veces risitos de oro y entonces pidió para el cumpleaños una obra y la mamá le dijo, ¿cuál? Risitos de oro, la sexta vez. Y qué es lo que pasa, que los niños se identifican a tal punto con los personajes que muchas veces lo que ellos no son capaces de expresar, lo que no son capaces de decirle a los papás tengo miedo de algo o lo ubican en un personaje y hasta que no lo logran vencer no pasan a otro cuento. El ejemplo lo tenemos aquí claramente, Amalia vio a un amigo Pinchudo nueve o diez veces y la pidió para el cumpleaños. Es decir, Amalia es una fan número uno de Pinchudo y como Pinchudo saca zanahorias le llevó una canasta con zanahorias a Pinchudo. Es decir, son cosas que para los niños no sabe uno qué le tocó a ella de Pinchudo, con qué se identificó. ¿Ya lo dijo ahora? Sí, que Pinchudo decía que no, como ella, claro. O sea, que ella era Pinchudo, es muy tímido, entonces quién sabe ella se identificaba. Es que uno muchas veces como papá se pregunta, eh, pero ¿por qué al hijo mío le gusta ver la misma obra de teatro diez veces, la misma película, papi póngame la misma canción, la misma canción, la misma canción? Y es que primero se despierta una de esas capacidades de asombro, primero se logra eso, después ellos logran esa identificación y cuando se identifican, dicen, yo llámese esto, llámese el texto, llámese los diálogos y empiezan a encontrar un nivel de disfrute cada vez mayor, entre más lo repiten. ¿Y qué nos encanta a nosotros? Que nos repitan las llamadas también en paso a paso, como Daniela, que está ahí en el 268-6033. Daniela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Contentos de oírte? Igualmente. Quería contarles una experiencia que tengo con mi hijo de siete años, porque le tiene pavor a los cíteres. Él estuvo en la guardería y las profes siempre utilizaban como títeres y él siempre que oye un títeres llora, siempre le hemos, le he puesto a que haga títeres, a que interactúe con ellos, pero siempre es llorando, entonces no sé qué es lo que pasa con él y los títeres. ¡Qué buena, Daniela! ¡Muchas gracias! Una pregunta que me gusta mucho, porque eso suele pasar también, con los payasos. Sí. Hay niños que ni los títeres ni los payasos. Pero Lilia ahí mismo ha sintió, ¿sabes? Que creo que no es el único caso. No, no es el único caso. Es que son muchísimos casos. Cuando a un niño lo llevan, lo digo siempre en las funciones, y a veces las mamás lo toman a mal, el niño llora en una función y la mamá lo obliga a que se quede, tranquilo, mijito, quede, se quede, que es que soy yo la que quiero ver la función. Resulta que cuando el niño llora, hay que retirarlo de la función, hay que sacarlo y volverlo a entrar con calmita, volverlo a sacar, cuantas veces sea necesario sacarlo hasta que el niño acepte lo que está viendo. Es una cosa nueva para él, es que es un muñeco. Es un muñeco que le está dando, por favor, tiene que darle susto. El niño cree que el muñeco es de verdad. No, y además hasta, digamos, hasta más o menos los 3, 4 años de edad... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Puedes compartir? Sí. Ok, móntate tú. Móntate en la moto. Es que es la vida real. Es que es la vida real. Bueno, más o menos hasta los 3, 4 años de edad, los niños en esa primera etapa no saben diferenciar esos dos planos, el plano de la realidad, de lo que es real y el de la fantasía. Ellos unen las dos, no se saben salir de allá. Entonces, para ellos el lobo es de verdad. Claro. O sea, el malvado es de verdad, el pollito es de verdad, todo es de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando de pronto en las guarderías o de pronto en otros títeres que les muestren los agreden o les hablan fuerte o se les... Bueno, algo... O el muñeco puede ser grotesco. Es decir, hay muchos factores que puede que el niño... Lo mismo pasa con los payasos y por eso hoy en día muchos payasos acostumbran maquillarse delante del niño. No salir así sorpresivamente porque eso... ¿Y cuál es la manera de vencer esa barrera que ponen los niños? Llevándolos, pero hasta donde ellos quieran. O sea, no... Es decir, yo creo que el primer contacto es entre el teatro, hágase en la parte de atrás, escuche cómo se ríen los otros niños, cómo pasan los otros niños, si lloró o sáquelo, muestren el muñeco de cerquita. Nosotros hacemos eso con los niños, les dejamos... Pero cuando ustedes dan esa posibilidad, el valor que tiene eso es precisamente el contacto. Ver que el niño coge un muñeco, un juguete, un ser inanimado, que después cobra vida y ahí es donde él entiende... Claro, en esos días me decía una señora que yo no debía mostrar los muñecos al final porque el niño perdía la magia. Justamente por eso lo hacemos, porque el niño no debe quedarse en esa magia. El niño tiene que entender que es un muñeco al cual le dimos vida a través de nuestras manos y que somos nosotras quienes actuamos y que lo pueda tocar el niño. Inclusive nosotros estamos saliendo a que los niños se tomen fotos con los muñecos al final de la función y eso para los niños es fascinante, porque es descubrir otro mundo ahí cerquita de ellos. Y es además dejar de dar las cosas por obvio, eso es muy obvio para nosotros, ¿cierto? Para nosotros, los adultos, que tenemos un montón de información, pero para los niños, aún en el momento en que ellas permiten que ellos vean que tienen la mano dentro y que se pueden tomar fotos, ellos siguen conectados con el personaje y lo quieren saludar y lo quieren tocar y ellos están ahí, pero como pensamos como adultos y decimos, no, es que para nosotros eso ya no tiene magia, entonces para los niños tampoco, entonces somos nosotros los que perdemos el encanto, no ellos, para ellos sigue el personaje vivo. Y pasa una cosa muy particular, hay mamás y papás que piensan que al niño no le gusta ir a títeres porque al papá no le gusta. Hace tiempo me encontré yo en un almacén con una señora muy joven y me dice, ay, tan lindas ustedes, cómo es de lindo el trabajo de ustedes. Yo iba mucho allá cuando mi niña estaba chiquita. Yo vi a esta mujer tan joven que yo dije, ¿cuántos años tendrá la niña? Pues, ¿o de qué edad la tuvo? Y le digo yo, ve, ¿cuántos años tiene tu niña? Seis. Y yo, está para empezar a ir a ver títeres, está entrando en el uso de razón, ahora sí va a entender las obras, debes empezar a llevarla. Eso, me devuelvo a lo que decía Liliana y el padre es muy importante, cuando estén en títeres con niños en una película, sí, háganlos entender, sáquenlos si está llorando, porque eso hay que hacerlo por la salud de los niños, por la salud de los espectadores y la salud de los títeres y la salud del espectáculo también. Total. Eso es, bye. Vamos a una pausa muy corta porque tenemos ahí una de nuestras grandes citas pequeñitas en paso a paso. Estaban dos hermanos en el parque jugando, Juan de cuatro años y Gabriel de seis. Gabriel se cayó y Gabriel llorando y angustiado le dijo, me aporrí el pene, me aporrí el pene, me aporrí el pene. Juan se fue corriendo hasta donde estaba Gabriel y mientras le sobaba la cabeza, Gabriel le dijo, no te preocupes, tranquilo hermano, el alma es más importante. El alma es más importante. Grandes citas pequeñitas en paso a paso. Ya volvemos. Isaac, Anthony y Santiago están ahí en nuestro Mamarazzi de paso a paso. Recuerden enviar sus fotos y videos paso a paso arroba telemedellín.tv Y si van a títeres, nos mandan las fotos al final con los títeres, claro, y los ponemos ahí, pues por supuesto. Hablamos de títeres hoy en paso a paso y quería preguntar por lo que veo, por lo que tengo, ¿cuántas clases de títeres hay, Liliana, Alejandra? ¿Variedades? ¿Hay muchas o no? Hay categorías, clasificaciones. Sí, sí, sí. Hay títeres, por ejemplo, los más comunes que son los de guan. Lo primero, lo primero, lo que decías ahora, la mano, la mano sin nada, o sea, la manito sola. Luego están los de deditos que se ponen en los deditos. Es de dedo, dedil. Luego están los de guante, ya empezamos a usar la mano. Hay de varillas, de hilos. De boca. ¿Ese es uno de varillas? ¿Ese es de varillas? ¿Ese es como...? Esa es una mezcla de dos técnicas, que es el títeres de boca y el títeres de varillas. ¿Y ustedes los hacen, Lili? Sí. ¿Ustedes mismas? Sí, claro. Los cosen, los diseñan, todo. Lo que hay en Manicomio de Muñecos todo es hecho por nosotros. La marioneta es una variada. Es una marioneta. Y de ahí seguimos a los de los carnavales, que son los gigantes, los cabezudos, y también los animatronics. Todas esas películas de cine que tienen dinosaurios, todo lo que sea, esos son títeres. Títeres a gran escala. Y lo manejan titiriteros y son a control remoto y todas esas cosas. Esos son títeres. O sea, que hay infinidad. Para hacer títeres, hay que saber, un papá puede estar haciendo títeres, porque se me ocurre como herramienta pedagógica, pero no solo en el aula de clase, sino a nivel intrafamiliar con todos estos temas que hablamos. Un niño que no duerme bien, echarle el cuento a través. Un niño que no come bien, inventarse algo con los títeres. Lógicamente el niño, pues por ser niño, le va a creer más fácil a un muñeco que le diga cómete la sopa a que se lo diga el papá echando cantaleta. Sí, o lávate los dientes y el muñeco se los lava, él se los lava. Pero si el papá le echa cantaleta, no. Entonces, claro que sí. O sea, los títeres están presentes en diferentes, en la pedagogía, en la psicología, en la fisioterapia, en el arte, pero también los tenemos a la mano, a la mano porque son una herramienta, ¿quién lo creyera? Son audiovisuales, es una herramienta audiovisual, es una herramienta que tiene el papá para salirse, o sea, que no sea él, sino que sea el personaje que el niño ama, el que le coja cariño, todo esto, el que lo ayude y le aconseje y le habla. Por ejemplo, muchas veces los psicólogos, con solamente ver cómo manejan los títeres de los niños, ya identifican un montón de cosas. El solo hecho que ellos ya los manejen, si este le pega al otro, si cómo le habla, cómo le dice, o si le grita, ahí está, está reflejado, ahí mismo se ve reflejado el problema. Nos quedan unos minutos, vamos a ir a la práctica para que por supuesto veamos a estos muñecos en acción, pero antes se están preguntando mucho en redes que dónde queda manicomio de muñecos y aunque ya vimos la dirección física, eso a lo paisa, sí, la casa amarilla, la derecha, por la izquierda, a lo paisa, ¿dónde queda? ¿A dónde llegamos? A lo paisa, paisa es de la iglesia de Santa Gema que queda en la 80 con la 33, subimos tres cuadras, volteamos a la izquierda y luego a la derecha. Por la 33. Santa Gema, tres cuadras, izquierda, derecha. Eso es. Fácil, es un lugar muy, muy bonito. 4-131-131. Ah, así o más fácil. Tenemos una emergencia, de emergencias creativas. 4-131-131. Muy bien, nosotros llegamos a la práctica en Paso a Paso y hoy vamos a ver Títeres. Ok, ¿qué vamos a ver? ¿Un pedacito de qué? ¿Esta obra? ¿Estos personajes hacen parte de qué obra? Ay, no, yo soy de la finca del abuelo pero yo con este no actúo. ¿Y por qué? Es que este pollucho, flacucho, debilucho, paliducho me cae mal. Ay, ¿sabes qué me hizo el perro? ¿Qué te hizo? Me quitó la comida y me pegó. No lo puedo creer. ¿Nerón hizo eso? Sí. Y me imagino, pollucho, flacucho, que tú te defendiste. Sí. ¿Y cómo te defendiste? Yo le dije, señor perro, por favor, no haga eso. Pero el perro no me hizo caso. Ay, no. Pobre pollucho. A partir de hoy, flacucho, hambrientucho y chillonsocho. ¿Por qué? Porque el perro Nerón te va a seguir quitando la comida siempre. ¿Por qué? Porque el perro Nerón siempre se aprovecha de los pequeños. ¿Por qué? Pues porque el perro Nerón es así. Pío, pío, pío. Si ves pollucho, terrible. Te va a ir mal en la vida. Empezaste mal. Pío, pío, pío. Así de mal estamos. Muy bien. Esta es una muestra de los más de 400 títeres que encuentran Manicomio de Muñecos. ¿Qué obras hay? Y además hay unas obras alucidas como a las temporadas. Ya hablamos de la de Semana Santa que cuenta la historia. Hay una muy bonita para que los niños entiendan la historia de la Navidad. ¿Y qué más hay? Sí, a través de Bartolito que es nuestro personaje más querido que es el negrito del pasico que les contaba ahora. Bartolito también está en la Navidad. Su angelito de la guarda le cuenta qué fue lo que pasó con José y María desde el momento en que salen de su casa a registrarse. Entonces, Bartolito los acompaña en ese viaje y se les pega y pues cuenta toda la historia de la Navidad. Sí, tenemos también las obras de los arrieros cuando estamos en Feria de Floros o las leyendas también. En esta época les contamos a los niños leyendas antioqueñas, les contamos la historia de Petronio y Lucrecio que son dos arrieros que van a llevar un café. Entonces, ya los niños que no saben qué son los arrieros pues dicen que tengan una referencia por lo menos. Sí, una referencia ya como de lo que... Recuperar un poquitico como de la cultura nuestra también. ¿Tienen la obra favorita cada una? Sí, claro. ¿Cuál es la Alejandra? La mía es Cuidado con la Marimonda. Sí. Yo creo que la de las dos es esa. O sea, yo creo que cada obra en su momento para uno es muy especial, ¿cierto? Cuando la estrena, la disfruta, se la goza, es nueva. Pero sí, la Marimonda en realidad ha sido una obra que nos ha marcado mucho a las dos, que la disfrutamos mucho al hacerla y que nos ha permitido viajar muchísimo y mostrar un poquitico nuestra cultura también. Me gusta mucho porque además es una buena posibilidad para una reunión social, una fiesta de cumpleaños de los niños, cambiar la miniteca también, reto por una buena obra de títeres. No se preocupen si creen que ellas dos las no van a baso, Manicomio de Muñecos tiene también tres elencos, tiene un personal adicional que conforma otros elencos. Sí, trabajamos con tres elencos, el elenco principal digamos que es Manicomio de Muñecos pero además está Soñando en Tetelones, están los Titirilocos y está la compañía artística Atrapazueños. ¿Quiénes son ellos? Son alumnos nuestros, son obras creadas por nosotros, dirigidas por nosotros, toda la plástica es hecha por nosotros pero son nuestros pupilos que van en un proceso de formación. Lili, ¿hasta cuándo vamos a tener Manicomio de Muñecos? ¿Hasta que no quede títere con cabeza? Hasta que no quede títere con cabeza. Lili, yo pregunté por las obras favoritas de ustedes pero ¿hay una favorita de los niños? Sí, o sea, pero no. No, no, no. A ver, favorita. Cada niño tiene su favorita dependiendo, sí, eso es muy personal. Por ejemplo, la de Amalia es amigo pinchudo pero hay niños que son felices con los tres cerditos. O con miedo no te tengo miedo por ejemplo, eso también le gusta mucho. Y los personajes sí hay uno que los niños Bartolo. Bartolo el más taquilleno ahí. El taquilleno. El que rompe, sí, el galán, sí. Pues Bartolo la saca del estadio siempre. Muchísimas gracias a ustedes a Manicomio de Muñecos por esta tradición, por tantas enseñanzas, por pensar en los niños en alternativas distintas. Leo decía ahora que con tanta tecnología pues uno pensaría que esto tiende a entrar en desuso pero ustedes han hecho un esfuerzo muy grande por mantenerlo y depende de nosotros que sigan ahí, que asistamos y que les transmitamos eso a los niños porque luego cuando ellos estén grandes pues van a tener no solo un montón de recuerdos sino también muchas cosas que transmitirle también a sus hijos. Y se van a ir a verlas en la sala y verlas en redes, en YouTube también. No solo los niños adultos, ya tenemos público adulto que va solo a ver títeres. Genial, eso me gusta. Punto para los adultos. Punto. Puntos para los papás que llaman a sus niños a títeres, un placer tenerlas acá. Muchas gracias. Un grupo maravilloso de la ciudad con toda la trayectoria, la experiencia de las mejores en nuestro país en el tema de títeres y nos encanta tenerlas aquí. El lunes tendremos más temas interesantes en paso a paso, una alternativa para cuidar a nuestros hijos. Medicina alternativa que tiene diferente a la tradicional y remedios caseros, naturales, para los hijos, para la gripa, para la pañalitis, para las quemaduras, para el vómito, para la diarrea, para tantas cosas, para que duerman, por favor, para que coman, por favor. Aquí los esperamos el lunes a las 2 de la tarde. Esto es Telemedellín, 20 años, con vos. Desfíjense, sí, chau, 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 nos vemos el lunes. Ahí sabe, esa cosa que está con. Chau.